En un reciente informe de la Universidad del Rosario ha revelado que el Huila no está exento de la problemática nacional de los ninis, jóvenes entre 18 a 29 años que ni estudian ni trabajan. De acuerdo con el análisis, aproximadamente el 32.37% de los jóvenes huilenses de 18 a 24 años y el 35.26% de aquellos entre 25 a 29 años se encuentran en esta categoría. Según el informe, los jóvenes de 18 a 24 años que hacen parte de los ninis, el 25.03% se encuentran desempleados y el 74.97% inactivos.